Calle se desgaja a pesar de estar asfaltada. El hecho se registró en la comunidad de Valencia al oriente del municipio salmantino. El deslave se dio exactamente sobre la calle Ignacio Allende luego de las fuertes lluvias que se registraron este fin de semana. Dicho evento de la naturaleza ocasionó graves daños en la calle ya mencionada. El señor Eduardo López, habitante de dicha comunidad, comentó a nuestro medio que el acontecimiento comenzó a presentarse el pasado sábado 10 de julio alrededor de las 18 horas y continuó hasta la madrugada, donde estuvo bajando del cerro un volumen exagerado de agua junto con lodo, escombros y piedras. La inundación alcanzó más de un metro de altura, preocupando a los vecinos de la comunidad, ya que el asfalto de la calle se desprendió de forma nunca antes vista para ellos. Estuvo bajando mucha agua porque tenemos la caída del agua de acá del cerro y bajó mucha agua, más de un metro y fue lo que hizo el desperfecto. Está en malas condiciones la calle, aquí como les dijo mi compañero, ya todo el asfalto se despegó y pues queremos que por favor vayan por la comunidad, porque la comunidad es una de las bases de cuando vienen los candidatos, casi todos salemos a verlo. No, pues esperemos que todas las autoridades salmantinas nos echen una visitada y que vengan a ver los hechos y esperemos que también ellos os vengan a ver para que no digan que son mentiras. Necesitamos que vengan a ver los hechos y que nos ayuden por favor. Los habitantes hacen un llamado a las autoridades pues temen que las fuertes lluvias continúen y esto pueda provocar más daños graves a su comunidad y hasta sus hogares. Los vecinos quieren volver a tener una calle digna y viable al tránsito, pues esta última quedó en pésimas condiciones e intransitable para cualquier vehículo. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.